Hola chicos, soy Jorgeis, ya saben como me llamo, y bueno pues, bienvenidos a un video mas para mi canal, bueno chicos pues ya tenia ganas de hacer un video asi como este, este es un video diferente a los demas, este video es como un video relax, un video separado de todo lo demas, es para hablar de otros temas, principalmente para decir como me siento, y bueno no, principalmente para preguntarles, como estan chicos pues, como estan, espero que esten muy bien chicos, la verdad es que yo estoy muy bien, estoy contento de la vida, me siento fisica, psicologica y muy bien de salud, muy bien, me siento bien, estoy feliz, estoy muy a gusto en el canal ahora mismo, estoy muy, 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 muy feliz, muy a gusto y muy alegre de estar compartiendo con ustedes mi tiempo y pues, hacer y que ustedes disfruten lo que, lo que a mi me gusta hacer, porque bueno yo, yo subo videos a youtube, porque pues es algo que me gusta, al principio yo, no se, al principio no entendia bien, pero con el tiempo es algo que fui aprendiendo, fui adquiriendo y la verdad es que me gusto mucho y disfruto mucho haciendo, haciéndoles videos chicos, grabando para ustedes, este, y pues para hablarles de, de temas importantes, no chicos, bueno pues principalmente porque estoy muy emocionado porque este lunes se estrena serie nueva y a la gente que haya visto el trailer ya se habrá enterado, este lunes voy a iniciar una serie nueva, es Pokémon Esmeralda y la verdad es que estoy bastante animado, es una serie que va, yo creo que va a tener muchísimo éxito porque bueno, las otras series no, no he tenido tantos suscriptores como ahora, las últimas series, la última serie de Pokémon creo que fue cuando tenía 15 suscriptores, si no es que menos, y bueno esta serie ya va a ser cuando ya tengo 26 suscriptores, ahora mismo tengo 26 suscriptores, así que, pues yo creo que esta, espero que esta serie tenga, tenga más, más, más apoyo chicos, me gustaría que apoyaran muchísimo a la serie, esta serie va a ser diaria, todos los días va a haber un video nuevo, yo creo que va a haber días en los que haya doble episodio, yo creo, tal vez sean los fines de semana o los lunes, no sé, va a haber un día en el que yo diga, hoy tengo ganas de subir doble episodio y lo subiré, así que pues yo creo que sería un episodio en caso de que se dé el caso, en caso de que se dé el caso, en caso de que toque doble episodio un día, pues yo creo que sería un episodio en la mañana y otro episodio en la noche, no sé, en la mañana sería a las 10 o a las 11, va a ser más o menos como a las 12, estará subido el primer episodio del día y el segundo episodio en caso de que toque sería como a las 9, 9 o 9 y media o 10 máximo ya va a estar subido el video, así que pues no va a ser diario el episodio doble, pero pues el día que toque pues está bien, he decidido que va a haber algunos días en los que va a haber doble episodio porque pues la serie iría muy lenta si solamente subo un episodio al día, porque bueno yo hago videos de 15 minutos para que no sean ni tan largos ni tan cortos, pero a veces hay gente que se queda con ganas de más, aunque bueno siempre trato de subir, además del video diario, otra cosa, ya sea Happy Wheels, Mario, jugando con mi hermano, Minecraft, un video informativo como el que seguramente ya habéis subido hoy, justo antes de este video, o no sé, bueno chicos pues yo creo que esto ya era todo lo que quería decir, ah pero antes de despedirme, quiero dar algunos avisos, como decirlo, darles como un enlace, dejarles un enlace a dos canales chicos de dos suscriptores, que más que suscriptores son amigos míos, y ellos también tienen su canal de YouTube, ellos suben videos, suben sus series, uno está a punto de comenzar una serie de Pokémon, no sé exactamente indicando, pero he visto en uno de sus videos que dice, bueno pues algún día haré un random, lo creo, o no sé, el chiste que bueno, uno de esos dos canales es Garango05, buen amigo, tiene muy buenos videos chicos, su canal va empezando pero no se van a arrepentir chicos, tiene una definición bastante buena, tiene videos grabados en alta definición diría yo, su definición es mejor que la de mi canal, la verdad, lo que pasa es que yo no grabo con la capturadora de la computadora, porque mi computadora ya saben que es algo lenta, o bueno la gente que ya no lo sepa pues ya lo sabe, mi computadora es muy lenta, y hay veces que de por sí con el puro juego de Pokémon ya se traba muchísimo, y ahora con la capturadora abierta pues incluso hasta se apaga, de que se sobrecalienta no sé para cuando me cambie de ordenador, muy pronto yo creo, espero iniciar el año con nuevo ordenador y bueno pues ya, fuera del tema del ordenador, les digo el segundo canal que es Juega José Aergueta, él es otro amigo mío y un suscriptor, él también tiene su canal de YouTube también ya tiene un tiempo subiendo videos, también muy buenos videos, me he tomado el tiempo de ver videos tanto de José Aergueta o de Garango05, y la verdad es que tiene muy buenos videos y pues les recomiendo chicos que vayan a darse una vuelta por su canal aquí arriba, en las esquinas superiores del video tendrán a la izquierda no, para mi es la izquierda, pero para ustedes es la derecha, esquina superior derecha tendrán el link directo al canal de José Aergueta y a la esquina superior izquierda tendrán el link directo hacia el canal de Garango así que simplemente denle click en esas ventanillas y directamente se irán a su canal para quien guste darse una vuelta y regalarle una suscripción a mis amigos que la verdad es que vendrían muy bien, ellos van empezando y necesitan de su apoyo chicos para darles aliento de seguir grabando porque yo pienso que ellos también disfrutan mucho haciéndolo y bueno chicos, pues espero lo que quería decir, espero que les haya gustado este video pero diferente a todos los demás, yo quería hacer un video distinto un video tranquilo, de relajación, dejando fuera todo lo demás y bueno chicos, espero que les haya gustado, me gustaría que dejaran un like, una suscripción, un comentario y no olviden seguirme en Twitter y en Facebook, también ahí tienen mi Facebook, mi correo electrónico en la descripción y todas mis redes sociales y hasta la próxima chicos, adiós